¿De qué me puedes ayudar, Rubén? Economía Ya llevas tiempo que te hablaste de la economía, ¿sí? Sí Del trabajo también, ¿verdad, Rubén? Sí Incluso de la salud también Un poquillo ¿De dónde te llamas? ¿A dónde? ¿De dónde me llama usted? Zaragoza O sea, yo lo que estoy viendo, Rubén Los cambios en tu vida, en la economía, vienen Porque te vas a mover mucho Y hay muchos desplazamientos porque veo carreteras, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí O sea, te veo conducir ¿Me escuchas? Sí, ya no tengo que verme de conducir ¿Perdón? Yo no tengo que saber conducir Irás en un coche Irás acompañado de personas Que te van a llevar según que sí Y por eso veo muchos kilómetros Ahora, es muy importante Que te saques el carnet de conducir cuando puedas ¿Sabes por qué? Porque no todo el mundo Porque no todo el mundo te va a llevar a los sitios siempre Y el secreto está ahí En tu canal Bendiciones Y muy, muy buenas noches Bien, estamos en Sanclado Acortando la negatividad Y atrayéndote la fortuna Porque estamos en una reciente Y en un momento mal Gracias por ver el video